Las breves del turismo. Hoy, 23 de octubre del 2023. Los Ángeles Verdes están a la vanguarda y son reconocidos a nivel internacional. Así lo destacó el secretario de Turismo, Miguel Perroco Marqués, al encabezar la clausura del curso de mecánica básica, en el que participaron más de 70 mujeres de diversas áreas de sector. Durante el evento, felicitó a cada una de las participantes de este curso y destacó que la capacitación es el aspecto elemental para que el programa Ángeles Verdes se mantenga a la vanguardia y haya sido reconocido internacionalmente el pasado mes de enero en Fitur. También resaltó que como resultado de la alianza estratégica entre Ángeles Verdes y Hertz México, esta empresa facilitó kits de herramientas básicas y las unidades vehiculares que se emplearon en las prácticas de curso de mecánica básica. Turco Marqués recibió en sector al gobernador de Utah, Spencer Cox, miembros de su comitiva, además de autoridades de la Cancillería Mexicana, platicaron sobre las estrategias conjuntas que mejorarán la relación entre ambos destinos y potenciarán la conectividad y el flujo turístico del visitante internacional. El gobernador de Utah y su comitiva realizaron un recorrido por los Salones de Pueblos Mágicos, Antonio Enrique Sabiñac y el Centro de Geointeligencia de Los Ángeles Verdes, en donde personal de esta dirección, explicaron a detalle cómo funciona la tecnología que se emplea día a día para dar atención al turista que viaja por las carreteras de nuestro país. El secretario también se reunió con Antonio Morales, organizador del Catrina Fest, evento que recibió récord Guinness por el mayor número de Catrinas reunidas. Conversaron sobre las nuevas estrategias para impulsar el turismo a México durante esta importante temporada. Hoy celebramos el 17 aniversario de la incorporación de Todos Santos, Baja California Sur, a la lista de Pueblos Mágicos. Un destino de clima cálido, único, verdes sembradíos, huertas de árboles frutales y un destino que de verdad tienen que visitar. Muchas felicidades.